Hola mis amores, ¿cómo están el día de hoy? Yo espero que estén súper súper bien. Gracias por estar un videíto más conmigo. Y hoy les traigo este maquillaje, este look el día de hoy. Súper natural, súper bonito. Vamos a salir hoy en la tarde. Tengo visita, mi tía está aquí en Nueva York. Así que nos vamos a ir más tardecito al Top Rock para ver la ciudad, cómo se ve toda iluminada. Así que este es el maquillaje que voy a estar usando el día de hoy para ir a Manhattan y hacer ese trucito maravilloso. Es un look súper natural, súper lindo. Así que espero que les gusten. Así que si les gusta este maquillaje que tengo en estos momentos, vamos a ver el videíto que viene a continuación. Bye. Bien, hoy vamos a empezar el videíto de una manera diferente. Y les voy a mostrar un producto que tengo. Que es de, si no me equivoco, de Elf o de Avon, uno de los dos. Que es un exfoliante de labios. ¿Ok? Como ven, tiene forma de un colorete. Y no sé si lo puedan ver en las cámaras, pero tiene como un exfoliante ahí. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasarlo en nuestros labios. Ahí. Y como pueden ver, ahí está el exfoliante. Y lo que vamos a hacer es que con un algodoncito vamos a frotar suavemente el exfoliante. Y lo que va a hacer es que si teníamos piel muerta en nuestros labios, nos va a ayudar a que queden suavecitos, exfoliarlos para que queden divinos cuando usemos nuestro colorete. Bien, paso número uno. Ahora paso número dos. Vamos a ponerle un poquito de color a nuestras cejas. Y lo primero que voy a hacer es que las voy a peinar para arriba y luego hacia un costado. Hacia arriba y hacia un costado. Donde veo que necesito ponerle color, le pongo. Vamos a ponerle por este lado de aquí. Siempre para arriba, de abajo hacia arriba. Paso el cepillo para arriba y luego para darle forma a nuestras cejas y de esta forma también difuminamos. Entonces ya vemos una y ahora nos falta la otra. Hacemos lo mismo. Bien, una vez que ya acabamos con nuestras cejas, ahora vamos a pasar a lo que viene a ser nuestra base. Vamos a usar el Lomi Cushion, que es el color C4, el que es el color que estoy usando en este momento. De esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a usar nuestro concealer. Este es de Maybelline. Así que vamos. Ahí. Un poquito acá. Hacemos un triangulito ahí. Bien. Y ahora sí pasamos a difuminar muy bien. Vamos a dar palmaditas. Ok. Lo llevamos al ojo también. Para crear una base para nuestras sombras. Y lo mismo hacemos del otro ojo. Bien, una vez que ya tratamos, ya pusimos todo nuestro concealer. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro polvito para sellar toda nuestra base y nuestro concealer. Este es el Fit Me de Maybelline. Y es el número 330, el color Toffee. Así que vamos a pasar el polvo en todo nuestro rostro. Y ahora sí, vamos a pasar a lo que son ojos. Bien, ahora sí vamos a usar esta paletita de LA Colors que se llama Fabulous. Es EP25 Fabuloso. Así que vamos a usar, vamos a usar primero este de aquí que es como un marroncito, un marroncito dorado. Y lo vamos a llevar en todo lo que es nuestra, en toda nuestra cuenca del ojo. ¿Ok? Así que vamos a agarrar aquí un poquito. Y lo vamos a acercar a nuestra cuenca. Ahí. Y lo mismo vamos a pasar del otro ojo. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a agarrar este que es de E.R.F. Es un líquido que sirve para sellar lo que son sombras. Y voy a poner unas gotitas o una gotita en mi brocha. Y voy a agarrar el color melón. ¿Ok? Que es un color melóncito. Un salmón. Y lo voy a aplicar en toda la parte de abajo de mi... Párpado. Y lo mismo del otro lado. Bien. Una vez que ya hemos puesto el color salmón y el marrón. Vamos por nuestra paleta de Nikkak. Nikkak. De Nikkak New York. Y vamos a agarrar un marroncito. En este caso yo voy a agarrar este marrón de aquí. Que tiene como un poco de brillitos. Y lo voy a llevar a... En la esquina de mi... De mi ceja. Solamente la voy a aplicar en la esquinita. Agarrar un poquito más. Y lo voy a aplicar en la esquinita. Y lo voy a aplicar en la esquinita. Ahí. Bien. Ahora sí. Lo que vamos a hacer es que vamos a tomar de nuevo nuestra paleta de LA Colors. Y vamos a agarrar un poquito del primer color que habíamos agarrado. Que les dije que era como un marroncito. Y vamos a mezclar bien todos los colores. Para que no se vea una distinción de un color y el otro. Ok. Difuminamos muy bien. Aquí y aquí. Y ahora sí vamos a la parte de iluminación. La parte de arriba. Con nuestra paleta vamos a usar... Este color de aquí que es como un rosita bien suavecito. Que es el más clarito de toda la paleta. Y la vamos a llevar a la parte de arriba. Ahí está. Bien. Ahora vamos a agarrar un pincel chato. Como este de aquí. Para que lo vean. Es recto y chato. Y vamos a agarrar el color... Este de aquí. Para que lo vean bien. Es como un color... Naranjita. Naranjita. Y lo vamos a llevar en la parte de abajo. Ok. Y lo mismo hacemos del otro ojo. Bien. Ahora vamos a pasar lo que son cachetes. Y ya que tengo la paleta. Vamos a usar este... Rosita de aquí. Que es un tono bien suavecito de rosa. Y lo vamos a llevar... A nuestros cachetitos. Y que se pierda en la línea de cabello. Ahí. Vamos por el otro lado. Ahí. Y ahora... Vamos a pasar por el highlight. Este es un highlight de Maybelline. Que tiene colores duraznos. Aquí está para que lo vean. Y vamos a... Revolver todos los colores. Y vamos a pasar... A ponernos el brillito... En el huesito de nuestra cara. En este lado de aquí. Ok. Donde sientan el huesito. Ahí es donde vamos a poner el highlight. Vamos a pasar un poco de brillito... Sobre nuestra nariz. Ahí. Y... Un poquito... Por encima de nuestros labios. Lo que vamos a pasar ahora es... Al... Colorete. Que es un rosita... Más... Suave. Así que yo voy a usar... Este de aquí. Voy a usar un brillito. Y este es de LA Colors. Y se llama... Tickle Pink. Ok. Entonces vamos a usar este brillito. Es en color rosita también. Y vamos... A ponerlos en los labios. Perfecto. Ahí está el color. Vamos... Ahora... Por nuestras... Pestañas. Y vamos a usar... El Lash Domination. Ok. Bien. Ya apliquemos cara a una. Así que vamos a aplicar más cara a la otra. Bien. Y ahora vamos... A doblarlas. Y las dejamos ya. Ahí estamos. Y amigas... Así es como hemos quedado. Espero que les haya gustado... Este maquillaje. Vamos a ver el video.